Y quiero que volvamos a escuchar a José Manuel Franco. Atención porque está muy bien construido su argumento para librarse penalmente. No estoy diciendo que él tenga razón. Lo que estoy diciendo es que estaban muy bien asesorados y sabían lo que hacían. Vamos a escuchar la atención y les muestro unos documentos. No había ningún elemento para prohibir la manifestación del 8M. No había elementos para prohibir la manifestación del 8M. Atención a lo que dice. Él no está diciendo no había elementos que apuntasen a una alerta sanitaria grave. ¿Qué es lo que él está diciendo? Se está sacudiendo el resto de responsabilidades y él dice. Oiga, ¿cuál era mi cometido? Mi cometido era exclusivamente autorizar o no autorizar esa manifestación. Tengo yo unos responsables, tengo unos asesores, sí, policiales y médicos. ¿Qué hicieron ellos? Cursar por la mecánica totalmente normal y profesional esa alerta. ¿Y a quién preguntaron? ¿Al gobierno? ¿Qué dijo el gobierno? Que no había nada. Asunto cerrado. Pero les habían alertado de la grave de la situación. Atención a estos documentos. Dos documentos remitidos, lo publicábamos en OKDiario, el mismo 7M, la noche previa, y digo la noche porque fueron a las 20.46 y a las 20.47 de la noche, tarde noche, del día previo, les alertaron en las explicaciones de que existía un riesgo extraordinario e inminente para la salud. De hecho, acompañaban en esos mails la explicación que iba dentro de esos documentos, de dos documentos en concreto, dos documentos normativos de la propia Comunidad de Madrid. Dos documentos por los cuales cerraban los centros de día de las personas mayores y además prohibían las concentraciones, determinados eventos, reuniones del personal sanitario para tenerlo disponible. ¿Y cuál era la explicación? Que había un riesgo extraordinario e inminente para la salud. ¿Qué ha dicho la juez Rodríguez Medel? Ha dicho, vale, no me queda más remedio que comprar su argumento para protegerse usted, su coartada, para protegerse penalmente. Pero si usted hubiese hecho algo, y eso se lo ha dicho literalmente a José Manuel Franco, para haber sabido cuál era la alerta, usted se habría enterado. Porque de hecho tenía advertencias de la propia Comunidad de Madrid, la misma a la que ahora intentan culpar a SIS. Gracias.